Hola a todos y aquí el Amiro y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers Que ya no Pues hoy quería hablaros de una película que se llama Tiger Raid Y es que es una película que no tiene ni puntuación en Film Affinity Es algo que me sorprendió Yo vi la portada, me parecía muy chula Leí la sinopsis, dije bueno, dos mercenarios en Irak Que tienen oscuros secretos en su pasado Que van hasta ahí enfrentados, que tienen que secuestrar a una persona Y dije bueno, esto puede molar Y además con un toque europeo ya que el director es inglés y la película también es británica Y dije vamos a ello Pues después de verla solo puedo deciros una cosa Y es que este soy yo Y esta es mi alma abandonando mi cuerpo Porque esta película te roba el alma de lo mala que es Es desastrosa, es horrible, es soporífera Es de lo peor que he visto en mucho tiempo Así que como es imposible hacer una buena crítica de esto Vamos a hacer una crítica mala Porque yo siempre intento hacer todo lo mejor posible en la vida Yo voy a intentar hacer siempre la mejor crítica posible Pero si no lo consigo Si eso no está a mi alcance Entonces intento hacerla peor Pero lo que no puedes hacer es quedarte nunca en un punto medio Esto, o despuntamos por arriba O despuntamos por abajo Así que al menos vamos a echarnos una risa Pero ahora os lo cuento bien Así que comenzamos Vale, pues lo primero que quería deciros de la película Es que Raid significa ataque rápido Como una incursión para hacer prisioneros Para hacer una emboscada Para atacar al enemigo Así de sorpresa Así que Tiger Raid sería como el ataque del tigre Y un ataque rápido Nada más lejos de la realidad Y esta película es lenta Los planos son malísimos Es todo súper casero Tú notas el... Notas la carencia de medios en absolutamente todo Es un ejemplo de cómo no hay que rodar acción Acción entre comillas Porque vamos En escenas de tiroteos hay dos Y mal rodadas Es cámara al hombro Moviéndose un poquito Para fingir que esto es como una especie de documental Pero claro, está todo tan nítido Tan limpito No tiene grano No tiene agitación Que no transmite absolutamente nada Para hacer eso Lo que tienes que hacer es un zoom muy cerrado Y mover la cámara Entonces La sensación es tan incómoda Que algo te genera En este caso está todo también encuadradito Tan limpito en el marco Y se mueve solo un poquito la cámara Que dices... O sea, nada Es como tomar agua Pegarle un trajito y hacer Puedes hacerlo No sabe nada No tiene buque No tiene sabor El paladar está igual Pues esta peli es lo mismo Está dirigida por Simon Dixon Y protagonizada por Sofía Butela Que es una actriz barra bailarina De la que no he visto ni una sola película buena Todas me han parecido horrendas Horrorosas O sea, la hacía veneno para la taquilla Y esta película es pequeñita Que está protagonizada por el hijo de Brendan Gleeson Brian Pero es que le metes a una superestrella de Hollywood Al lado Como es Tom Cruise Y también un desastre Y mira que Tom Cruise casi nunca falla Pues hizo la de la momia con ella De hecho ya es la momia Y esa es la peor película que ha hecho Tom Cruise Me parece que en toda su vida Si queréis un día hago vídeo al respecto Pero la verdad es que no me apetece volver a verla La la vi dos veces Una segunda por si acaso me había equivocado la primera Pero no, no Aquello era un trailer bastante prometedor Para un desastre de película En el cual da más miedo Tom Cruise que la momia Y entonces esto como digo va de dos mercenarios que están en Irak Y entonces tienen que ir a secuestrar a una mujer Por encargo de un tal Dave Que nunca vemos en la película Y que simplemente es como una voz que ellos escuchan dentro Pero que tú como espectador tampoco la escuchas nunca Entonces te quedas con una sensación muy rara Es decir, me estáis privando de muchos momentos Y de muchas cosas que podrían ser interesantes Porque al final se lo estoy viendo Todo sesgado Todo partido Y entonces básicamente dirás Bueno, pues entonces secuestrarán a la mujer y todo eso No, básicamente es el trayecto que ellos tienen Desde el punto A hasta el punto B Que es donde vive la mujer esta Y divagan Divagan muchísimo No hacen más que filosofar No parecen dos mercenarios Se aparecen Aristóteles y Platón Es una cosa Una película hablada Todo bla 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 Es que el pasado, tal, el amor Es que me hizo cosas Que me voy a llevar a la tumba Nunca lo contaré, tal, no sé qué Y tú, pregúntame si tengo hijos ¿Tienes hijos? Tú, pregúntame si estoy bien ¿Estás bien? Joder Dime con quién andas y te diré quién eres ¿Con quién andas? ¿Quién eres? Es en ese plan O sea, es horrible Es muy corta y se hace eterna Es que llevas media hora y dices Empieza a oler esto a chamusquina Porque aún no ha pasado absolutamente nada Luego llegas al minuto 45 Y dices, mitad de película Y aún ni secuestro, ni mujer Ni absolutamente nada de nada de nada Dices Los actores tampoco están tan bien Como para mantenerte esta narración Porque si tú ves, por ejemplo La película de Gary Con Casey Affleck y Matt Damon Dices, al menos Ahí solo hay dos personajes hablando Pero era como más interesante Ese paraje aislado Lo que se iban diciendo Las pullas Esa negatividad que se iba generando entre ellos Y mal rollo Aquí Se presupone Por lo que se dicen Que se llevan mal Pero luego medio bien Pero luego dicen que se quieren O sea, es una cosa que dices Yo no sé Si van a terminar matándose O follando Realmente no lo sé Y lo Dirac también es un decir Porque es que parece Que está rodado en Marbella Tú ves esas casas Y dices Pero aquí hay dos palmeras al lado Un casoplón enorme Esto es Puerto Banus, tío O sea, es que Mira qué casa Es que limpito está todo Y ahí en medio del desierto De repente se levanta una casa Venga Tremenda Que es lo que tienen que secuestrar a la mujer Que no tiene más que un guarda de seguridad Una vez que se lo cepillan Ya está O sea, hay dos asesinatos En toda la película Hay alguno más Pero bueno De lo que es así secundario Que no os hago spoiler Aunque si lo hiciese Tampoco os robo nada Lo único que puedo robarte Esta película es tu tiempo Así que no perdáis Ni un solo segundo en ella Y luego si ves el maquillaje Y el vestuario Es que claro Eso es lo que a mí me llamó la atención Digo Mira esos ojos ahí pintados Mira el traje No sé Ves la portada Y dices Espera Puede ser algo un poco diferente Porque no salen ellos con armas Sino desarmados Y como sucios Y pintados Bueno Ese maquillaje Nunca se explica el por qué Porque las incursiones Que tienen que hacer ellos No tiene ningún sentido Que te pintes una franja sin los ojos Simplemente es por ser Un look más guay Y decir Mira que molones somos Sí, mira que molones sois Pero ahí está todo Entonces me la han metido doblada Me ha vuelto a engañar por la portada Que eso Hacía años que no me pasaba La semana pasada Y hace dos y hace un mes Pero aparte de eso Hacía años que no me pasaba Y es que realmente No te cuenta absolutamente nada Es un coñazo soberano Y luego termina la película Que te lo ves venir Pero a la legua Pero a la legua Y te quedas como decir Vale No me has contado nada Me has metido una rayada filosófica Que encima no tiene ningún sentido No me he quedado con ninguna de las frases Que han soltado estos tíos Ya han dicho más de 500 líneas cada uno Pero muchas más de 500 líneas Han dicho 2500 líneas cada uno Y ni una frase memorable Ni un momento de pico Nada que te emocione Es absolutamente plana Es desértica Hueca y vacía Así que yo voy a ver Si recupero mi alma Y consigo meterla dentro de mi cuerpo Y hasta aquí mi crítica de hoy Espero que estéis muy bien Y hasta pronto chicos